Hola, buenas tardes a todas mis mentes en las redes sociales, aquí con la formadora con Miguel Abri, mi compatriota, digamos, es compatriota, su presidente de su hermano, pero tiene sangre también contureña, y bueno, estamos haciendo este trabajo para el jefe que nosotros tenemos, y gracias a Dios, a todos los otros vivimos, con una bendición, la bendición de obtener este día que Dios nos regaló, y de poder estar con un día más de labor, de laburo, de trabajo, y bueno, gracias a todos, saluditos a toda mi gente catracha, a mi familia, a mi gente peruana, a mi gente mexicana, a los de Guatemala, los siento mucho, mi vicente, estamos con ellos, con Guatemala, y bueno, gracias por todo, por el apoyo que me han dado en las redes sociales, y gracias a ustedes, estamos recibiendo todos los likes, hoy en día estamos recibiendo, y bueno, como les digo, aquí seguimos trabajando, es un techo, un techo que tenemos que repararlo, sin molestar a nadie, siempre honrado, humilde, trabajando, sin molestar a nadie, de sol a sol, de sol a sol, como dicen los dominicanos, y bueno, es la palabra correcta, bueno, este video espero les agrade, y sea útil para todos los que somos buscadores, trabajadores, de la construcción, y bueno, estamos en la construcción, hacemos de todo un concurso, y bueno, saluditos, bendiciones a cada uno de ustedes, en cualquier lugar que se encuentren, y bueno, aquí vamos a seguir transmisciéndoles tu pedido, gracias a tu camarógrafo, quien la pide, de Hollywood, yo vengo de Hollywood, traído desde Hollywood, a una presentación muy grande, que han sido uno de los dominados, que es como Telemundo, ajá, Telemundo de Univision, no te vayas con la competencia, bueno, y aquí seguimos, seriamente, grabándoles para todos ustedes, que Dios los bendiga, y tenga un día muy excelente, con un sol espectacular, en los Miami, de Florida, bueno, ha sido un placer, este reportaje, de Miguel Abril, ajá, saluditos hasta Perú, de parte de Miguel Abril, a ver Miguel, quírenle un saludito, ahí estamos, en cualquier momento estamos por allá, vamos a colaborar con nuestro hermano guatemalteco, que le ha pasado un, ese volcán, que nadie está libre, espero que colaboren, acá nosotros, y esperamos fin de semana, para darles una parte del cheque, para nuestra gente de Chapin, ok, bye.